¿Sabías que hay diferentes clasificaciones para el tamaño de las empresas? La clasificación de las empresas se mide por el número de trabajadores que tiene. Por un lado, las empresas pequeñas en el sector industria varía entre los 11 y 50 trabajadores, y en el sector comercio puede tener hasta 30. Las medianas empresas en el sector comercio tiene entre 31 y 100 trabajadores, y en el sector servicios entre 51 y 100. Y una gran empresa o corporación cuentan con más de 100 trabajadores. Recuerda que las pequeñas y medianas empresas generan más del 72% de empleos en México. Así que ya lo sabes. Hay diferentes clasificaciones de acuerdo al número de empleados. Si quieres saber más información no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.